que la enseñara a querer una mujer me decía que la enseñara a querer y tanto aprendió en esta vida que a mí ella me enseñó después con ciego y grita que yo no sabía pasó por delante mía pasó por delante mía y no me miro a la cara la falta que a mí me hacía cuando se acabe la muerte se acabe la muerte si dicen a levantarte a mí que no me despiertes si aquí te duelen tus carnes a mí también me duele la mía a mí me duele la mía si a ti me quiere tu madre más me quiere a mí la mía ¡Olé! 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 ¡Algo! No quiero para este año Ni perfume ni juguete No quiero para este año Mi familia es mi presente Tenerla cerca Si es un regalo por eso O lo pido por reyes Si es un regalo por eso 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 ¡Olé! 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 ¡Olé!